Emilia, vamos a una fiesta increíble hoy por la noche. Pero, ¿qué outfit nos vamos a poner? Emilia, ¿estás lista para la fiesta de hoy por la noche? Sí, es cierto, pero no tengo nada que ponerme. Hay que revisar tu closet. Pues vamos. Mamá, pero es que nada de lo que tengo me gusta. Tienes razón, pero... Pero tengo una idea. Lo que vamos a hacer es tomar ideas de Polly Pocket. Hola, yo soy Ana. Y yo soy Nana. Y juntas somos... Ananana Toys. El día de hoy les traemos un video... Súper Ananana emocionante. Súper ultra vegano, Ananana emocionante. Porque vamos a hacer un Get Ready With Me. Arréglense con nosotras. Junto a... ¡Polly Pocket! Vamos a comenzar, ya. Ok, Emilia, aquí tienes estos tres sets de Polly Pocket que vienen llenos de outfits padrísimos que puedes utilizar como inspiración para la fiesta de esta noche. ¿Cuál vas a elegir? Fácil. Ya vi todos y el que voy a escoger es... Este. Este es el outfit que escogí porque me encanta que tiene hoodie, lentes y botas. ¿Pero ya viste todos estos outfits que vienen en el set Pequeñas Grandes Aventuras de Polly Pocket? Claro, pero yo quiero este que me armó, el armario giratorio deluxe. Ahora sí, ya vámonos de shopping porque si no, no vamos a alcanzar a estar listas para la fiesta. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Hoodie, botas, lentes. Son tres prendas que se ven sencillas, pero no. Tienen que ser ojo de buena compradora. Es cierto. De buena persona haciendo shopping para encontrar los imágenes. Y esa eres tú, esa eres tú. ¡Claro que sí! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta tiene todas las vibes que trae esa muñeca. Me la voy a probar, me la voy a probar y ya decidimos si sí o si no. Como los lentes que traigo yo, esos no pueden ser porque no se parecen, pero yo creo que estos de acá. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean mi outfit! ¿Qué opinan? A mí se me hace que quedó súper parecida la info. Está súper cute. ¿A poco no? La hoodie dio todo el toque. Sí, esta tiene un panda. Pero esta tiene una estrella y es súper similar. Mis lentes, estos son moraditos. Y mis botitas, que estas son de mis botas favoritas. Para que vean que todos podemos sacar muchas cosas de nuestro closet, como estas botas, e inspirarnos en estos outfits tan bonitos. ¡Guau! ¡A mí le te quedó increíble tu outfit! ¿Qué te parece que vamos y armamos diferentes outfits con los tres sets de polipocket que tenemos? Me parece genial. Pues antes de irnos de shopping, ya habíamos revisado el super kit de moda acuático. Vean, ya preparé el armario giratorio deluxe. Así se ve cuando lo encuentras en tu tienda de juguetes más cercana. Pero acá ya está acomodado. Si tú lo presionas de arriba al panda, da vueltas el armario giratorio deluxe. Y por ejemplo, este es el look que nos acaba de, a ver, sí, de seleccionar con unas botas azules, una falda blanca y una blusita naranja. Entonces cuando no sepas qué ponerle a tu poli, agarras tu armario giratorio deluxe. Y tienes un look automáticamente seleccionado. Y aquí la máquina de moditas dulces. Vean qué cute es. Literalmente, esta es una máquina expendedora. Aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes looks. Y por ejemplo, tú dices, ay, quiero este de aquí. Le haces así. Y cayó al fondo. Y ya tengo aquí mi boina y una blusita. Y lo más genial es que es portátil. Y ya te la puedes llevar a todos lados. Bueno pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Los amamos infinitamente. Y nos vemos en un próximo video. Y una próxima aventura. Bye.